Muchas bendiciones amigas y amigos Hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo sagitario Para los Estados Unidos de Norteamérica United States of America Dream, Dream of America Los amigos que viven en el país Del sueño americano Hoy, amigas y amigos, les aparece la carta del 5 de basto, 3 de espada Y nada más y nada menos que la carta del 7 de copa Es importante hablar de los Estados Unidos Y es importante crear una conciencia global de la importancia que tiene Una adecuada política pública en los Estados Unidos de Norteamérica De un botón que se apriete en los Estados Unidos depende el futuro de toda la humanidad No hay duda Intentar subestimar eso Realmente muchas veces no tiene sentido Porque realmente Con subestimar algo No pierde su importancia Realmente Estados Unidos se crece A partir de la segunda guerra mundial Como país, como potencia Emerge como potencia Que genera una política exterior Muy importante en su tiempo En la cual intentan adecuar El modelo de su país Al planeta Tierra Un modelo Cuya La intención Inicialmente fue buena Pero con el paso de los años Surgieron algunas situaciones En las cuales Muchos países de Latinoamérica Se vieron imposibilitados realmente a pagar El modelo de tu primer Como potencia Carrot Un competent Lum Carlos Deal Tu 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 se vieron completamente imposibilitados a pagar las deudas y eso trajo consigo un sentimiento anti lo que llaman el sentimiento antiimperialista más allá de esas adversidades situaciones digamos de errores se hace realmente relevante rectificar y es por ello que hoy más que nunca hablando de rectificación se está hablando en los Estados Unidos de un impeachment a un presidente que lamentablemente este ha realizado una serie de acciones que van en contra de lo que es la historia y la filosofía de los Estados Unidos es realmente difícil que un presidente siendo descendiente inmigrante decida mantener una política dura frente a los inmigrantes pero bueno realmente frente a esa situación se hace necesario destacar hoy más que nunca los correctivos decía Parravicini que la antorcha que iluminaba los Estados Unidos no brillaría como antes creo que estamos siendo llamados a luchar para que siga brillando como siempre y eternamente el primer elemento son los derechos humanos hay una carta interamericana de derechos humanos está en las Naciones Unidas que si bien sucede está en los Estados Unidos desde Norteamérica Nueva York tiene que responder al elemento de que los los derechos humanos son universales ese es el punto relevante es muy difícil muchas veces imponer a nivel mundial el modelo de derecho humano exitoso en cada país pero si retomamos con fuerza dicha aplicación en los Estados Unidos realmente se avanzará muchísimo hoy más que nunca hay que darle la bienvenida limpia tu inmigratorio en los Estados Unidos entendiendo que realmente Estados Unidos tiene un cuerpo coherente de leyes muy coherente para dar acogida a aquellos que por la vía legal decidan asumir dicha responsabilidad pero hay que innovar nuevos mecanismos hay una inmigración masiva hacia los Estados Unidos que no hay que no hay que perder de vista perder de vista no se puede perder de vista el castigo no es la solución el castigo no es la solución frente a aquellos que tienen esperanza en su vida jamás ni nunca la respuesta es la acogida organizada y sistematizada el plan de inmigración que se propone es que se creen centros de producción a nivel agrícola a nivel pesquero para dar una acogida una recepción certera efectiva a todos y todos aquellos que provengan de otros países y que de alguna manera no han podido asimilar el proceso la vía formal muchas veces no es que no se quiere asimilar ese proceso por ejemplo hay un proceso en el cual se puede inclusive revalidar los estudios de posgrado de maestría de pregrado en los Estados Unidos pero tiene un costo en dólares muchas veces la persona que está inmigrando de un país está inmigrando realmente lo hace desde la visión del desde esa visión realmente de salir de un caos personal un caos económico individual a veces hasta familiar una persona tiene sus familiares enfermos sus hijos es un caos es una carga muy fuerte y viene ya con esa debilidad ¿no? y entonces por ejemplo en la lotería de visa se puede encontrar que para la entrevista hace falta tanta cantidad de cientos de dólares entonces realmente el sueño americano por la vía formal muchas veces muchas veces la persona lo desea lo concientizan y desean asumirlo como una verdad para su vida pero realmente humanamente les es bastante difícil así y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que por su naturaleza material, las personas terminan sintiéndose excluidas de dicho proceso formal. Entonces queda la vía de la informalidad que es la que la mayoría ha decidido asumir o de la trampa. Entonces realmente es muy difícil que la persona que está emigrando a un país con salarios que muchas veces oscilan alrededor de los 7 dólares. Tenga la capacidad de disponer de 250, de 500 dólares para ir a un proceso legal de inmigración. Tenemos que pensar en eso, que es la mayoría de las personas. Entonces, se hace pertinente destinar unos recursos, unos pequeños recursos de la producción agrícola. De la FAO, inclusive pudiera haber un apoyo de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas en ese sentido. Tierras infértiles, darles la reconversión, hacerlas fértiles para la producción del maíz. Maíz, maíz que puede convertirse en hojuelita, ojuelitas de maíz para el alimento, el desayuno de los inmigrantes y después de los ciudadanos norteamericanos y el excedente va a Latinoamérica. Como una forma de política exterior amigable a los Estados Unidos. Las manzanas, las péralas, el maíz, los tomates, las papas son... Realmente existen las vías para producir en esa gran bendecida tierra los Estados Unidos. En la alimentación, no hay duda, está la clave de la alegría de las personas. Y hemos decidido apoyar, amigas y amigos, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y a los amigos y amigas que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque de las resoluciones, de los dictámenes, de los reglamentos, de la normativa que surgen en dicho país, depende el destino prácticamente de la humanidad. Y eso es algo que hay que sincerarse. Hay que sincerarse. Tenemos que ser seranos al respecto. Así de simple, así de sencillo. Entonces, realmente, una vez reactivado el sector primario con toda esa población inmigrante, que por supuesto va a recibir una remuneración producto de su trabajo, y puede comenzar curso de capacitación en el área agrícola. Que si más adelante esas personas desean independizarse y pasar, entrar al proceso formal de inmigración, bienvenido sea. Pero ya cuentan con una capacitación técnica previa. Gracias. 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 Eso se habla de la mora y del daño del Periculum Stadtani y el Periculum inmora es decir el tiempo que ha ocurrido que ha causado un daño en una persona y el daño como tal Periculum indagni Periculum inmora realmente estamos a tiempo nos de los Estados Unidos de rectificar porque realmente para que crear resentimiento dentro de los Estados Unidos divisiones dentro de los Estados Unidos si Estados Unidos es una mezcla, una integración de mezclas de raza, dígame vamos a hablar de los afrodescendientes americanos son los reyes de la NBA y de la NFL son los que han sido tradicionalmente la mano de obra para construir las grandes edificaciones en los Estados Unidos entonces ese multicolor hay que valorarlo FAO, las Naciones Unidas el gobierno de los Estados Unidos y un buen plan de acogida de inmigración va a dar sus frutos a nivel nacional y a nivel internacional ese es el planteamiento es el mensaje que considero que es urgente manejar dentro de los Estados Unidos en estos momentos y hoy en el horóscopo sagitario quise hacer la previa al respecto realmente realmente ahora si vamos a hablar de los amigos y las amigas de sagitario diciéndole que tenemos la carta para los amigos y las amigas de sagitario el 5 de basto en el horóscopo sagitario la carta Se dice que es tiempo para jugar y ganar En el 2020 Usted amiga, usted amigo de Sagitario Sale el encuentro con la realidad Y decide ser un ganador, decide ser una ganadora Y decide ser un ganador Para las damas de Sagitario es un año realmente especial En donde la belleza de ustedes va a ser como un fuego de luz Que se esparcirá Así que todo lo que sea concursos de belleza en los Estados Unidos Modelaje Alegría Compartir con su alegría Su alegría en evento Lo que sea que sea con la realidad Como todas las damas de escala Todo lo que sea con la realidad Y ya con la verdad No No será algo que para las damas de Sagitario conjugará muy bien en el 2020 en el amor ustedes los amigos y las amigas de Sagitario podrán sentirse bastante críticos especialmente si observan que su pareja ha dejado pasar oportunidades claves y relevantes en la vida para que de una manera contundente y certera su pareja reflexione les aparece hoy amigas y amigos de Sagitario la carta 3 de espada se habla de gran pasión en el amor en su vida se habla de que usted es capaz de compartir en diversos escenarios en el amor así que ir a la iglesia con su pareja salir a bailar serán elementos que realmente conjugarán con usted y despertarán esa pasión por compartir en pareja con gran intensidad y y que y y y y y y y y es un tiempo muy bueno para aquellos que son investigadores detectives seguir el rastro de situaciones irregulares y encontrar las piezas clave o las huellas que realmente le dictaminen a usted o le señalen a usted el camino a seguir hacia donde se debe seguir y realmente ir de esa forma despejando las digamos incógnitas que puedan ocurrir en el camino bien Sagitario les aparece nada más y nada menos bendecido Sagitario en los cielos bendecido Sagitario en la tierra les aparece hoy la carta del 7 de copa se dice que usted realmente tendrá gran motivación por sus hijos para verlos crecer en la fe verlos crecer realmente en sus vidas de manera idónea usted entiende que podrá desear lo mejor para sus hijos pero realmente verdaderamente al fin y al cabo ellos serán los artífices de su vida y además de ser un buenθro y además de ser un buenθro es el primer de la tierra es el primer de la tierra por y así y ahí y y y Y al fin y al cabo Ellos serán los que tendrán que aceptar las consecuencias De lo que hagan en sus vidas Usted podrá conocer personas de alta talla espiritual Personas de alto nivel de espiritualidad Y podrá comenzar a interesarse por esas personas Que tienen alto nivel espiritual Y cuáles son los cimientos, las bases que los rigen a ellos Que los sustentan en su vida Sobre todo si usted observa que a nivel laboral Si usted observa realmente que a nivel de su trabajo Hay muchas discusiones Y usted está buscando la manera de encontrar A través de la sabiduría espiritual La respuesta a las acciones pertinentes y necesarias Para canalizar y enfrentar todas esas adversidades O luchas en contra que usted tenga en estos momentos de su vida Fin del horóscopo Vamos ahora amigas y amigos a compartir el mensaje de luz final Para nuestras vidas Hoy amigas y amigos Hay muchas personas decepcionadas en la vida Producto de las decepciones que causan los bienes materiales Estamos llamados todas y todos a amar a nuestros países Desde el fondo de nuestros corazones Para que esas decepciones producto De las incongruencias Las insatisfacciones personales No causen mayor dolor Y no nos hagan hacer el viraje Hacia la vida del mal Que es un sendero que es muy fácil de tomar Pero que realmente En ningún momento no le conviene a nadie Ni a una persona Ni a un país Por ello amigas y amigos Tenemos que tener siempre presente La mano Extendida La mano amiga Aquellos que nos rodean Para que otros también puedan ser Realmente Verdadamente felices Recuerden a mi amigo Este fue el horóscopo de Enrique Estoy cada día para apoyarlos Desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado Muchas gracias a todos y todos Muchas bendiciones Amén Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos